hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio del canal simone coca mosca hoy día ya vamos en el vídeo número 5 me parece que es el penúltimo de una serie de vídeos en donde explico o cuento los nudos que existen para armar o que se utilicen en la pesca con mosca partimos en el vídeo número 1 voy a dejar un link a todos los vídeos anteriores acá abajo mostrando cómo hacer el nudo arbor knot que nos sirve para unir el backing a un carrete en el vídeo número 2 mostré el nudo que se llama albright knot que sirve para unir el backing a la línea en el vídeo número 3 mostré cómo hacer el nudo para unir el líder a la línea que se llama nail knot o nudo del clavito después hablamos sobre dos nudos que sirven para unir pedazos de típet distinto o líder con típet y que es el surgeon knot o nudo del cirujano el triple surgeon knot o triple nudo del cirujano y el blood knot o nudo de sangre ahora vamos a mostrar cómo hacer los nudos del típet o líder a una mosca vamos a asumir que este es el ojo de la mosca y que este es nuestro típet o líder usualmente el nudo más conocido que existe para adaptar una mosca al típet o líder es el clinch knot o nudo del barrilito que se hace pasando la punta del típet o líder dando cinco o seis vueltas yo aquí voy a dar menos pero sean son cinco o seis después se pasa la punta por acá atrás por ese hoyo que se genera entre el anzuelo y el típet o líder se pasa por ahí y se humedece y se tira ese es el clinch knot existe una versión mejorada del clinch knot que sirve para hacer nudos que con líder o típet que son entre comillas desproporcionados para el tamaño de la mosca para todos los tamaños de mosca existe un tamaño o un rango ideal de típet o líder y para saber cuál es el ancho o rango ideal de típet o líder lo que uno hace es dividir por cuatro el número del anzuelo por ejemplo si estoy pescando con un anzuelo número 12 y lo divido por cuatro me da tres cierto por lo tanto debería elegir un típet o líder 3x también voy a dejar un link al tema de los típet ahora si es que me salgo de ese parámetro todavía puedo usar el clinch knot pero idealmente debería utilizar el improved clinch knot para evitar que el nudo se desarme como evito eso agregando un punto de restricción o de apriete al extremo del típet y el improved clinch knot o nudo mejorado del barrilito consiste en dar la misma cantidad de vueltas cinco o seis pasar la punta del típet o líder por el orificio que se forma entre el ojo del anzuelo y el típet o líder cierto y esto es el clinch knot pero antes de terminarlo el improved clinch knot lo que hace es este extremo pasarlo por la vuelta que se genera cuando paso este extremo por acá atrás entonces ahí humedezco y tiro y ahí se genera el improved clinch knot la ventaja del improved clinch knot como les comentaba que además de recibir presión de las vueltas de las cinco o seis vueltas que doy contra el ojo del anzuelo además esta vuelta extra o pasar esto por ese pedazo genera que esa presión también lo mantenga ahí y evita que con mucha fuerza este nudo se desarme yo utilizo dos nudos más usualmente el nudo que normalmente uso para moscas entre numeración 8 y 18 es el clinch knot pero para streamers utilizo un nudo que creo que se llama loop knot no recuerdo bien el nombre que lo que me permite hacer es mejorar la libertad de la mosca para moverse en el agua y el loop knot se hace generando un nudo simple antes de pasar la punta del típet o líder por el ojo del anzuelo esto hago un nudo simple lo paso por el ojo del anzuelo y después me devuelvo y paso la punta del típet o líder por el mismo lugar en donde sale entre comillas del nudo el hilo es decir por acá atrás se fijan ambos el loop que se forma pasa por la misma vuelta no por adelante esto para mí sería por adelante es por atrás después de pasarlo por ahí lo que hago es dar cuatro vueltas alrededor de lo que queda del típet en el fondo hacia la caña aquí voy a dar dos solamente y después paso la punta que me queda por arriba de donde ingresé la punta del típet cuando me devolví la ventaja de este nudo es que genera el loop que se genera no se desliza lo que me permite movilidad al streamer este nudo también es útil cuando pesco con ninfas nadadoras una ninfa nadadora se diferencia del resto de las ninfas porque en la vida natural se le ve nadando en el agua hay ninfas que no son nadadoras y las nadadoras este extra que se le da de movimiento sirve para llamar la atención de un pez y finalmente para moscas muy chicas utilizo el davinot el davinot lo utilizo porque es un nudo bastante resistente que me permite tener una cabeza reducida al frente de la cabeza del anzuelo después les voy a mostrar por qué el davinot para anzuelos muy chicos es ideal es un nudo resistente es fácil de hacer y genera un bulto muy pequeño al frente del ojo del anzuelo se pasa el típet o líder por el ojo del anzuelo cierto después se hace un nudo entre comillas normal pero en vez de terminarlo ahí lo que hago es devolverme a la parte de arriba del nudo si lo estoy haciendo hacia abajo si lo paso por abajo esto me devuelvo por la parte de arriba del nudo y tiro este nudo la manera de saber que quedó bien hecho es porque el extremo que voy a cortar del típet que queda sobrando queda perpendicular a la cabeza del anzuelo ahora les voy a mostrar por qué utilizo este nudo si se fijan normalmente las moscas secas muy chiquititas del número 22 en adelante ya sea milles o similares son tan chicas que hacer un nudo como el clinch knot genera demasiada protuberancia al frente del ojo del anzuelo aquí tengo un clinch knot si se fijan este es de 4 vueltas un clinch knot bien hecho son 5 o 6 versus el davi knot fíjense la diferencia es casi en menos de la mitad de bulto al frente del anzuelo tal vez sea maña mía tal vez no les va a servir como tener para tener un nudo extra bajo la manga en el caso de anzuelos muy chicos espero que este vídeo les haya gustado por favor no se pierdan el siguiente vídeo que tiene relación con y por qué los nudos son como son y punto en fondo lo que yo sé detrás de un poco de física de lo que hay detrás de los nudos para que sepan porque son 5 o 6 vueltas porque tienen que respetarla etcétera si les gustó este vídeo denle like compártanlo con sus amigos déjenme sus comentarios en la sección de comentarios y será hasta una próxima oportunidad